El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en privado con congresistas de Estados Unidos. Al encuentro asiste también la canciller Alicia Bárcena, quien detalla que el mandatario mexicano ofrece una visión de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de la buena relación que el gobierno mexicano tiene con el estadounidense. El FBI obtiene acceso al teléfono de Thomas Matthew Crocs, presunto atacante del expresidente Donald Trump, y continúan analizando sus dispositivos electrónicos. Destaca que la investigación, que está siendo tratada como un intento de asesinato y como posible acto de terrorismo, aún se encuentra en sus primeras etapas. Dan a conocer la lista de 30 jugadores convocados para el juego de las estrellas de la Liga MX contra la MLS, Pachuca, América, Tigres, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Atlético San Luis, Pumas, Mecax, Toluca, León y Santos, son los clubes que aportan jugadores entre los que se encuentran Luis Ángel Malagón, Andrés Guardado y Jonathan Dos Santos, entre otros. Revelan la última voluntad de la actriz Shannon Doherty, quien falleció este fin de semana. Entre sus deseos, pide no ser enterrada y que sus cenizas sean mezcladas con las de su padre y de su perro. También sugirió que sus seres queridos usaran sus cenizas mezcladas como fertilizante para plantar un árbol.